¿Sabíais que muchos niños no pueden volver al cole este curso? ¿Sí, amigo? ¿Y sus padres les dejan? Responde, amigo. La pobreza infantil se ha multiplicado en España afectando ya a más de 2 millones de niños. En el mundo, 58 millones nunca han ido a la escuela. Responde amigo.org o apadrina este curso. Ayuda en acción.